Y gracias a nuestros panas en BlazingBoost por patrocinar el vídeo. BlazingBoost lleva ya más de 3 años patrocinando el canal, y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros, con más de 31.000 reviews positivas y un 5 de 5 en Trotspilot, y además contamos con un código descuento WILD7. Así que si os interesa, os dejo el link abajo en la descripción. Bendiciones y bienvenidos a un nuevo vídeo de Lore. Antes que nada, van a ver más vídeos de Lore sobre el testigo, sobre el velo y sobre la historia en general. Hay muchos temas que quiero cubrir, pero aquí vamos a centrarnos sobre uno solo, una idea. Y es la de que el testigo no existe. No existe en nuestro plano físico. Y hay varias cosas que pueden demostrarlo. Una de las más importantes es el pedazo de rayo de luz que dispara el viajero, que es capaz de atravesar la pirámide de la oscuridad, de crear vida. Vemos cómo crea las raíces y en raíz de las pesadillas vemos cómo básicamente ha destrozado la pirámide en cierto modo. No, básicamente ha hecho lo que ha querido con la pirámide. Y que básicamente es capaz de afectar el mundo físico. De eso se trata la luz principalmente, de la materia, de lo físico y demás. Ahora no vamos a extendernos, pero básicamente sí. Y el caso es que el testigo no se ve para nada afectado por ello. Ni mutado, ni siquiera se mueve su ropa, se podría decir. Es decir, no causa ningún efecto en él. Esto para mí es la razón más clara, ¿no? El punto más claro de que él no es un... no es real en este plano físico. Y a qué nos lleva todo esto, ¿vale? Básicamente con esto, quiero ir directamente a Granado. Si os fijáis al final de la campaña, lo que él, de hecho, lo que él necesita a lo largo de todo de la campaña es el velo para poder acceder al viajero. Ahora parece que al tomar el acceso al velo, ¿vale? Al conectarse con el velo, algunos quizás pensaríais que eso es lo que le permitió abrir el portal, ¿no? Que al mismo tiempo puede ser. Puede que se trate de eso, ¿no? Pero si os fijáis, lo que está conectando es el velo con el testigo, ¿vale? Es quien recibe como ese poder. Y personalmente creo que lo que ocurre en ese momento, posiblemente, una de las ideas que tengo, una de las que creo que tienen más sentido de cara a lo que vamos a hablar ahora es que el velo le está dando un cuerpo físico. Al menos le está dando la oportunidad de entrar al viajero, ¿vale? Así que esa es una idea que le está dando un cuerpo físico para poder entrar al viajero, ¿vale? Para poder cumplir su objetivo, la forma final. En cualquier caso, ¿vale? En el caso de que no le diera un cuerpo, lo que sí queda claro es que él le permite entrar al viajero. Pero, ¿por qué creo que es particularmente importante eso, el que le pueda dar un cuerpo? Esto creo que es uno de los puntos más importantes, ¿vale? Y que creo que mucha gente pasa por alto porque tampoco lo explican muy bien en la historia. Pero el velo no está en Neomuna por casualidad. Y no, no vengo a hablar sobre que Sabazon lo escondió y demás. No vengo a hablar de eso. Vengo a hablar sobre para qué lo han usado los neomunianos. No sé si son neomunianos, pero los de Neomuna, los habitantes de Neomuna. Ellos han utilizado el velo para poder transferirse a sí mismos a la red Vex en la que vivimos, al Arca de Nubis, mejor dicho, ¿no? Que es así como le llaman ese mundo virtual en el que viven. Es gracias al velo que han logrado transferir su conciencia de ese modo, ¿vale? El velo parece que es algo que conecta el plano de la conciencia y lo inmaterial con el mundo y lo material. E igual que fue capaz de transferir a los habitantes de Neomuna al Arca de Nubis a ese estado virtual, es posible que pueda hacer lo contrario, ¿vale? Y en el caso del testigo, que suponemos, según esta teoría en este vídeo, ¿vale? Suponemos que no tiene cuervo, pues quizás es lo que ha hecho con el velo, ¿vale? Ha regresado a este plano en cierto modo, ¿vale? Ha adquirido esa forma física para poder entrar ahí. O al menos dejémoslo en que es una observación realmente interesante, ¿vale? Porque si algo queda claro es que el velo sirve para eso. Ha servido al menos para los de Neomuna para transferirse a ese estado virtual. También, por lo que sabemos, la atadura es un subproducto para causar del velo, ¿vale? La atadura tiene que ver con los hilos que unen la conciencia, ¿no? Las distintas realidades también. Todo está bastante ligado, ¿no? A la conexión entre la conciencia, ¿no? Y lo material, lo material, lo inmaterial, la luz y la oscuridad. Y aunque no sea precisamente eso lo que ocurre, es decir, el velo no le da un cuerpo al testigo, sino simplemente la posibilidad de entrar al viajero, dejémoslo ahí, pues en cualquier caso creo que esa observación sigue siendo realmente interesante. En fin, decidme vosotros qué opináis sobre todo eso. Ahora, todo esto, esta me parece otra de las escenas más reveladoras de cara a esta idea de que el testigo no tiene un cuerpo en sí, ¿no? Y es esta escena de Carlos en la que al principio lo vemos hablando con él, ¿no? Directamente cara a cara y luego nos damos cuenta de esto, ¿no? Es una especie de sueño, una pesadilla que ha tenido. Entonces, para empezar, regresemos un momento atrás. En esta misma escena, el testigo se transforma en algo mayor, algo más grande y lo vemos reflejado en un cristal, ¿vale? Lo cual de por sí no es como algo físico como tal, podría ser como una especie de truco de imagen, una especie de representación visual, un holograma, llámalo como quieras, ¿no? No solo eso, sino que al final de la escena, básicamente, Carlos se despierta, o sea, es como una ilusión dentro de una ilusión y creo que, o sea, sea o no una referencia a eso, creo que si lo ligamos a lo que estábamos hablando de que el testigo no es real, no existe en nuestro plano, incluso le daría más sentido. Me parece que esta escena, de hecho, es clave para destacar precisamente eso. Así que, ahí lo tenéis. Decidme vosotros qué opináis sobre esto, ¿vale? Pero creo que es un punto realmente importante y quizás es lo que querían hacer con todas esas referencias a los cristales rompiéndose en los teasers, en los trailers y demás, ¿vale? Y es eso, es como una especie de tease, ¿no? Como de prueba de que el testigo realmente no podía acceder a nuestra realidad como tal, no nos separaba una capa de... Mira, llámalo como quieras. Voy a dejarlo ahora porque es que podemos continuar divagando sobre esto, pero como os digo, por ahora es una idea, es una teoría, es una observación con la que creo que pueden surgir aún más teorías, así que no nos vamos a liar ahora, dejadme vosotros vuestras ideas en los comentarios y como os digo, próximamente cubriremos otras más de estas historias de lore que hace tiempo que quería cubrir e iremos viendo lo que nos desvela la historia a lo largo del año. Así que, atentos a eso, pero ahora decidme lo que os parece abajo en los comentarios. Bendiciones, buen día, mejor semana, de a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otros si vais a verlo, id a verlo. Adiós. 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 Adiós.